Señoras y señores, aquí está Rubén Gómez y el trovador pangolín Aquí llegó Rubén Gómez y el trovador pangolín A echarles unas trobitas que los van a divertir No se me ataruguen mucho y váyame masticando Pues quédate con un ají y la lengua me está picando ¿En serio? Que tiene carne en la boca, se lo estoy notando a leguas Pero no me la trajo porque sacan de la lengua Pues si tenés razón, usted vive atarugao, por eso casi no engorda En cambio merece usted que si parece una morza Me jodió No se atarugue compadre, pa' que se pueda expresar El perrito de los trovistas a usted lo puso a chalear Hágale pues pangolín Parangar y mutir y mi cuaro, decirlo casi no puedo No se atarugao, no se atarugao, no se atarugao, no se que Oigan a este Que no me ha le atarugao, me trague pa' que mastique No voy a atargar si esto lleve pasando chiflés Aquí llegó Rubén Gómez y el trovador pangolín A echarles unas trobitas que los van a divertir ¿Oíste, hombre, pangolín? ¿Qué es eso, hombre, Juan Marano? Le estás como tirando duro a Rubén Gómez, ¿no? ¿Cierto que sí, Overbásquez? ¡Ay, mamá, mamá, mamita! Mejor sigamos trovando a ver si le logro entender Seguro que en esta tanda con mi no vas a perder Oigan a este arranque Se nota que trajo coca y también agua panela Traigo la coca en la boca, huecoja, tengo una muela ¿Eh? Y se le alcanza a ver Vos tenés la boca llena, se nota inmediatamente Pues claro que con la lengua hay además de caer los dientes Pero se le ven solo veintiocho Te noto que estás perdiendo Pues me trobas a la loca Usted no me está entendiendo Míreme muy bien la boca ¿A qué te voy a mirar, hombre? Lo único que veo aquí Es que estás muy flacuchento Eso sí lo reconozco Ya me estás llevando el viento Ojalá te lleve bien lejos Pido a la gente un aplauso Pues trovando estoy sobrao Mejor pido en paso y agua Que lo veo hasta ducao No pues sí Atarugao es usted No se da cuenta mi hermano Y yo estoy atarugao Comiendo metiendo a rano Aquí llegó Rubén Gómez Y el trovador pangolín A echarles unas trovitas Que los van a divertir Oye 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 Gracias por ver el video.